Es, pues ahí, de culo y amores, tan dores, en el cielo tan solo te amas, el amor. Virgen santa, Virgen pura, y la esperanza y cultura del alma en ti confía. Madre de Dios, Madre de Dios, Mientras mi vida alejaré, todo mi amor para ti, así mi amor te olvidaré. Madre mía, Madre mía, así mi amor te olvidaré, tu no te olvides de mí. Madre mía, así mi amor te olvidaré. Madre mía.